Muy buenas Rocío, muy buenas familias. Pues como verán me encuentro aquí con Rocío Jurado a mis espaldas, porque el pasado sábado, día 1 de junio, se cumplían ya 13 años desde que la más grande nos dejara. También se celebraba ese sábado, el 1 de junio pasado, el Día Internacional de la Artista Más Universal, que ha parido Chipiona. Este Día Internacional comenzaba aquí precisamente en el cementerio de San José con una ofrenda floral, una eucaristía. Después a las 2 de la tarde nos desplazábamos hasta la Casa de la Cultura para una inauguración de una exposición fotográfica dedicada a la artista. Y a las 3 de la tarde tenía lugar el almuerzo familiar y de los fans que se desplazan a Chipiona desde todas partes en el Hotel Chipiona. Pues precisamente de esto, de la ofrenda floral, como cada año, les hemos preparado un resumen para poder compartirlo con ustedes. Espero que les guste. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, tengo entendido que casi todos los que solemos venir, ¿no? Hola, yo soy Sebastián, mi amigo de papá. Hola. Hola. Mira, yo soy Sebastián. Hola. ¿Qué? Hola. 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 Gracias. 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 Gracias.